Radio Natividad 101.7 PM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Bueno, de nuevo con ustedes aquí en este Camino de Jesús, caminando con Jesús por las sendas de Jesús, que es un vuelo rasante sobre los libros, los escritos y la vida de Pablo. Y vamos a tratar de hacer lo que se suele hacer en un año, en 45 minutos, quizás un año o más, que es hacer una síntesis teológica de Pablo, sin mayores pretensiones. No olviden que se pueden comunicar con nosotros en la página web diosesidesancristobal.online o a través del correo electrónico caminosintro.gmail.com. Y no se olviden que hoy, al terminar esta sección, en la página web va a aparecer material de apoyo sobre San Pablo. Pero también, ya a partir de hoy, vamos a colocar el tercer cuestionario. Recuerden ustedes que aquellos que deseen tener un certificado avalado por la Universidad Católica y la Diócesis de San Cristóbal deben responder a cuatro cuestionarios. El primero era sobre las primeras secciones, un poco la información general del Nuevo Testamento. La segunda tenía que ver un poco con los evangelios y algunas noticias del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esta tercera sección, pues, va a tener, o este tercer cuestionario más dirigido a San Pablo. La cuarta sección la tendremos al finalizar el curso con, bueno, tendremos algunas interrogantes sobre las cartas apostólicas, católicas, las cartas de los hebreos, las cartas de San Juan, la literatura de San Juan y el Apocalipsis. Pero no hay que angustiarse. Son cuestionarios. Algunos hablan de que ponemos ahí algunas trampas o, para decirlo en venezolano, conchas de mango. Bueno, hay que actuar. Pero tampoco se dejen llevar un poco solamente del espíritu de la letra. Lo importante es que sepan responder. Y mi consejo es que no respondan y manden, sino que respondan, dejen de cantar y revisen. También hablaba en estos días con dos personas, marido y mujer, que están haciendo el curso y que habían cometido algunos errores sencillamente porque contestaron rápido pensando que se les iba el tiempo. Bien, cuando estamos frente a San Pablo y toda su teología, tenemos que partir de, como punto de vista metodológico, de una realidad. Y es la realidad de su experiencia de vida. San Pablo, no podemos dejar nosotros a un lado la experiencia de vida, cuando queremos entender no solamente la historia, la vida, el ministerio, sino los escritos de San Pablo. Porque San Pablo no es un teórico, sino un hombre eminentemente testimonial. Aún cuando toque a lo mejor algunos elementos que dieran la impresión de que son doctrinas un poco más elaboradas o algunos puntos de vista que pueden ser cuestionables frente a situaciones que vivía la iglesia en aquel momento. Sin embargo, hay que ver que Pablo lo que transmite es su experiencia de vida. Y por eso, tanto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como también en el libro de los Gálatas o la Carta a los Gálatas, y en algún otro momento, hace referencia a su vida, como primero era un judío muy ferviente. San Pablo era un hombre que verdaderamente creía en la ley y estaba fielmente aferrado a la ley. Y tanto que, siendo fariseo, pues también estaba preparándose para ser rabino. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando él, sobre todo en la Carta a los Romanos y en otras cartas, hace referencia al Antiguo Testamento, lo hace con los mismos recursos que tenían los rabinos de la época de él. Y él mismo reconoce que su maestro se llama Gamaliel. No hay noticia cierta de que este Gamaliel haya sido el mismo del que nos hace referencia el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando dijo, miren, si dejémoslo tranquilo a estos hombres, Pedro y sus compañeros, si esto es de Dios, seguirá y si no es de Dios, se acabará. Pero en todo caso, había un maestro de rabino que se llamaba Gamaliel, una escuela rabínica que era la escuela donde estaba San Pablo. Y esto es necesario tenerlo en cuenta, porque Pablo, además de haberse convertido, él se convierte también y no deja a un lado aquellas cosas que sabe que van a servir para la predicación del Evangelio, su conocimiento de las Sagradas Escrituras, y también la incorporación, tanto de la literatura rabínica como de la literatura escenia, con la cual muy probablemente tuvo mucho contacto, de elementos, palabras, ideas, que tienen que ver, dijéramos, con el rabinismo, con los monjes de Qunrán, pero que él las toma prestadas, vamos a hablar en esos términos, las cristianiza y les sirve para hablar de algunos temas, sobre todo relacionados a la práctica, a la vivencia del cristianismo. Este Pablo era tan ferviente en su defensa de la ley, que se dedicó a perseguir a los cristianos y ponerlos presos. Por eso, Camino de Damasco, pues, tiene esta experiencia, que es narrada en varias partes, concretamente en el capítulo 9 y en el capítulo 26, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ciertamente, el que se convierte es Saulo, pero Saulo es Pablo. No se olviden, esto lo explicamos debidamente, el nombre de Pablo o Pablo es una latinización o una, sí, helenización del término Saulo, que es de origen hebreo, pero el mismo Saulo que se convirtió es el mismo Pablo. Decir que Saulo es diverso de Pablo, bueno, en cierto modo, sí, porque era el perseguidor que se convierte en defensor y proclamador de la palabra de Dios. Y este evento de la conversión va a marcar su vida enormemente, porque es lo que hará que entonces de perseguidor se convierta en evangelizador. Y en el capítulo 26, él se confiesa que Dios, Cristo, cuando lo golpea, lo vuelve ciego para volver a recuperar la vista, pues lo convierte en un servidor de la palabra y testigo de la resurrección. Y esto lo va a manifestar continuamente en todos sus libros. Servidor de la palabra, es decir, proclamador de la palabra, es decir, un apóstol que va y no tiene miedo, como le enseñará a Timoteo a tiempo y a destiempo. Tan es así que cuando estuvo preso en Filipos, lo mismo lo dice él, pues en esa carta, él aprovechó para hablar de Jesucristo allí en el pretorio donde estaba retenido, donde estaba detenido. De manera que a tiempo y a destiempo y sin miedo, y si eso le costó algún regaño, alguna paliza, algún encarcelamiento, no por eso dejó de predicar. Pero a la vez es servidor de esa palabra como testigo de la resurrección. Y va a ser un gran proclamador de ese testimonio. Tan es así que en la carta a los Gálatas y en la carta a Filipenses, habla más o menos con los mismos términos, diciendo que para él la vida es Cristo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y luego de esa conversión, con la enseñanza, con la profundización, también con el encuentro después con Pedro y con los otros, pues va tomando conciencia de que ha recibido una misión importantísima. ¿Cuál es esa misión? Anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra, como ya se había indicado en el libro de los hechos de los apóstoles. Pero a la vez, no solamente anunciarla, sino hacer que ese anuncio se convierta en creación de nuevas comunidades o fortalecimiento de comunidades que ya habían sido fundadas por otros o sencillamente extensión de la acción de la iglesia hacia los confines de la tierra. Por eso, San Pablo va a escribir a varias cartas, a varias comunidades, algunas fundadas por él y otras animadas por él y otras donde se iba preparando, como en el caso de la Carta a los Romanos, una posible visita pastoral de un apóstol de las naciones. Por otra parte, se le llama así apóstol de las naciones porque se dedica eminentemente a hacer esa tarea de apóstol fuera de Jerusalén y sobre todo en las nuevas ciudades cristianas, vamos a hablar así, en las ciudades donde se comienza a crear las comunidades cristianas. Y por eso también como apóstol, como testigo y como servidor, no solamente va fundando, sino que va extendiendo la fuerza de la palabra con lo que se llaman los viajes apostólicos que ya mencionamos hace algunas secciones atrás. Y en alguna de esas, de esos viajes, pues iba fundando o sencillamente iba acompañando a los cristianos que estaban allí. Solía encontrarse con los judeocristianos, solía encontrarse con los que venían del paganismo, también se solía encontrar en la sinagoga, que era el lugar donde se reunían los judíos, como era el caso de Filipos, y allí fue donde empezó a convertir a la gente que le iba escuchando. Apóstol significa enviado. Ahí los apóstoles elegidos por Jesús, los doce apóstoles cuya historia ya conocemos, pero también Pablo es considerado apóstol. Esta palabra apóstol que aparece en alguna de sus escritos, en la carta a los romanos, en la carta a los filipenses, donde él se presenta, Pablo apóstol y servidor, o Pablo apóstol enviado a tal o cual comunidad, adquiere una connotación muy particular. Si tuviéramos que traducirla en términos de derecho canónico, o en términos, dijéramos, de organización de la iglesia, tendríamos que decir que apóstol significa como el gran patriarca, como el gran arzobispo o el gran obispo, que va animando, que está preocupado, que está alentando, que está fortaleciendo, que está agradeciendo el trabajo de sus diversas comunidades. Por eso la palabra apóstol no significa ni se puede reducir solamente a enviado, porque también había otros que le acompañaban a él, que eran enviados por él. En el caso de Timoteo también lo envió, y era un descendiente, dijéramos, desde el punto de vista sacramental de su apostolado. Pero la palabra apóstol aplicado a Pablo viene a ser como un apelativo, una cualificación que lo distingue a él, como es el caso también de Pedro y los otros once apóstoles. El apóstol es a la vez maestro y crea discipulado. En esto imita a Jesús, imita a Pedro, imita a todos los apóstoles que fueron creando discípulos para el gran maestro. No eran ellos discípulos que querían tener como el control de unos cuantos, porque fíjense que incluso en la carta a los corintios, San Pablo habla de que no hay que crearse grupos. No hay que decir que unos son de Apolo, otros que son de Pablo, sino que todos son de Jesucristo. Es maestro para enseñar a los discípulos a ir al verdadero maestro. Y es el fruto de la evangelización. Pablo es consciente de que tiene que anunciar, de que tiene que evangelizar. Por eso, en el capítulo primero, perdón, en la primera carta a los corintios, capítulo 9, versículo 6, dice una expresión que marca, dijéramos, retrata, lo que significa para él su apostolado. Hay de mí si no evangelizara. Es decir, hay de mí si yo vivo mi cristianismo de una manera mediocre, si cumpliendo, yendo a las fracciones del pan, haciendo que alguna que otra predicación. No, hay de mí si no evangelizara. Hay de mí si evangelizando no creo comunidades. Hay de mí si evangelizando no conduzco a la grain. Hay de mí si no soy pastor preocupado por sus ovejas. Por eso, Pablo se hace muy consciente de este trabajo, de este trabajo de ser eminentemente maestro evangelizador como apóstol. Esto, como ya lo indicamos, nos va a permitir entender un poco los tres grandes núcleos temáticos de Pablo en su teología que vamos a ver a continuación. Y como apóstol, es testigo del Cristo resucitado. Una cosa que llama la atención y es que mientras Pedro y los otros once compañeros apóstoles fueron testigos oculares de Jesús, San Pablo no fue testigo ocular, siendo testigo ocular de una manera particular de Jesucristo. No era testigo ocular con los ojos de la carne, pero sí con los ojos de la fe. Por eso, cuando él en el encuentro camino de Damasco cae en tierra, queda ciego, cuando recobra la vista, entiende que al que está viendo, no con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe, es el Cristo resucitado al que él había estado persiguiendo y que de ahora en adelante lo convierte en su apóstol y en su testigo de la resurrección. Por eso, incluso, tanto cuando habla del bautismo como cuando habla de Jesucristo, hace un gran énfasis en esa exaltación, en la glorificación, en ese acuérdate de Jesucristo, como lo dice en la segunda carta a Timoteo, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Si con él vivimos, viviremos con él y él permanece fiel aun cuando nosotros no seamos fieles. Podemos sintetizar toda la teología de Pablo sin entrar en mayores detalles que nos llevaría mucho más tiempo en tres grandes núcleos. Cristo, por supuesto, y en Cristo ahí tenemos que incluir toda la referencia que hace de Dios Padre o del Espíritu Santo, pero eminentemente es un gran anunciador del Evangelio de Jesucristo. Evangelio, buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Jesucristo. Un segundo núcleo temático, pues la Iglesia, que la presenta también como cuerpo de Cristo, pero sin dejar de mencionar la Eclesía, con sus ministerios, con la llamada a la unidad, con la fuerza del Espíritu Santo que lo dirige a la Iglesia. Y el tercer núcleo temático, pues es el de la antropología cristiana, su concepción del ser humano. No es una antropología física, cultural, ni tampoco una clase de anatomía, sino la visión cristiana de la persona humana que sobre todo se ha convertido, ha optado por seguir a Jesucristo después del bautismo. En relación a Cristo, en primer lugar, reconoce y lo manifiesta de varias maneras en la Carta a los Gálatas, en el himno de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 y siguiente, de 5 al 11, está allí anunciando la encarnación. Y en el caso de la Carta a los Filipenses habla de cómo sin dejar de ser Dios, sin perder los rasgos, sin perder la condición divina, pues se abaja. Es decir, sufre lo que llama la kénosis, el abajamiento, el desprenderse de esa condición, de esos privilegios divinos para hacerse hombre. Y como hombre, encarnado, dice también en la Carta a los Gálatas, nacido de una madre, de una mujer, pues se convierte en el gran predicador, en el gran redentor de la humanidad, con su muerte y con su resurrección. Y por eso también en el himno del Filipense, se habla precisamente de, se encarnó para hacerse obediente, es decir, para cumplir con la promesa de Dios, de salvar a la humanidad, de Dios Padre, de salvar a la humanidad. Y esa promesa le obliga a ser obediente y hasta una muerte de cruz. Para luego, ¿qué? Resucitar, ser exaltado, ser glorificado. El Dios resucitado, es el Dios que presenta, que presenta Pablo. Y aquí volvemos un poco a la primera parte que mencionábamos de cómo Pablo, hay que conocer su experiencia para poder entender su teología o sus propuestas doctrinales. San Pablo es eminentemente un convertido por la luz, tan inmensa luz de la resurrección, del resucitado, que lo hizo prácticamente quedar ciego, es decir, perder la vista para volver a tenerla con la luz de la resurrección. Por eso Pablo va a hablar eminentemente de la resurrección, de Cristo resucitado, y de Cristo que es vida. Cristo que, como lo veremos seguidamente, nos incorpora a él de tal manera que morimos al pecado y resucitamos a una vida nueva. Lo reconoce como Dios y lo reconoce como Dios curiosamente con un término que en la Biblia hebrea traducida al griego que se llama la Biblia en los 70, traduce el nombre de Yahvé, la palabra Kirios, Señor. Y esto llama la atención porque Pablo, no olvidemos, viene de una experiencia eminentemente fuerte de fe judía, de fe en el Yahvé, cuyo nombre ni siquiera se podía mencionar. Y sin embargo, este Pablo lo presenta como el Señor, Yahvé. Es decir, tiene las mismas características de Yahvé. Su nombre, nombre significa bíblicamente la persona, es tan grande que toda rodilla debe doblarse ante él. Y cosa curiosa que también ese Señor, que se traduce como Yahvé, es decir, yo soy, es el que le va a permitir a Pablo demostrar cómo ese Señor resucitado es el que ha transformado su vida, prácticamente identificándolo con el yo soy. Por eso, en capítulo 15, versículo 10 de la primera Corintios, escuchamos y leemos por él, por su gracia, por él, por el resucitado, yo soy lo que soy. Es decir, yo estoy adherido a ese yo soy, a ese Señor, a ese Yahvé. Por eso, la palabra Yahvé, que se traduce como Señor en la Biblia griega de los 70, es utilizado para identificar a Cristo, lo cual habla pues de esa dimensión importante de la divinidad, Dios y hombre verdadero. También Cristo es presentado como la cabeza de la iglesia, Cristo es presentado como el que guía a la iglesia y Cristo es la fuente de toda la vida de la iglesia y de los creyentes. Cristo es el modelo y fuente de vida de los creyentes. Por eso, en el capítulo 2 de la Carta a los Efesios, se nos va a decir que Cristo es el hombre nuevo, el nuevo Adán, el que rompe la vieja condición de pecado para hacer que entonces todo ser humano se convierta en hombre nuevo, como lo va a recordar la misma Carta a los Efesios en el capítulo 4 y también la Carta a los Colosenses. Hay una transformación de la cual vamos a hablar dentro de un momento cuando hagamos referencia a la antropología cristiana. Un segundo bloque de ideas teológicas doctrinales es el referido a la iglesia. San Pablo habla de la iglesia y habla de la iglesia como la comunidad de los santos. Los santos son los bautizados, los cristianos, los seguidores de Jesús. Pero también como lo hará referido en la Carta a los Filipenses, habla de la eclesía. Eclesía significa la asamblea convocada y esto le es muy común, muy fácil reconocer a Pablo porque traduce Cajal Yahvé por eclesía Tuseú o eclesía Tukiriú, la eclesía, la asamblea, solo que en el caso del judaísmo Cajal es más bien referido al culto y la eclesía de Pablo y después también del Nuevo Testamento se abre mucho más a la universalidad y no solamente a la universalidad porque abarca también a los venidos del helenismo pero también no se limita a una sola función sino que la eclesía es el sitio de la celebración el lugar del culto ciertamente pero es el conjunto de aquellos que siguen a Jesús a Cristo que se identifican con Él y que está organizada con diversos servicios diversos ministerios y donde predominan también pues los carismas del Espíritu Santo también la iglesia es presentada como cuerpo y donde cada miembro es importantísimo lo que le sucede a cualquier miembro de la iglesia al cuerpo de la iglesia lo hace también sufrir a toda la iglesia y esa iglesia tiene como cuerpo la cabeza y tiene cuerpo y cabeza la cabeza es Cristo y el cuerpo pues es el conjunto de todos los hombres y mujeres creyentes en el Señor y la unión entre Cristo y la iglesia es como la unión del cuerpo y la cabeza de una extrema indisolubilidad por eso incluso San Pablo después va a utilizar esa imagen de la unión de Cristo con la iglesia para hablar de la unión del hombre y la mujer en el matrimonio y así dar a entender la indisolubilidad que no es otra cosa sino el tema de la nueva alianza la nueva alianza es la indisolubilidad que existe entre Cristo y la iglesia y toda la humanidad que está llamada precisamente a formar parte de la plenitud de lo que llaman los teólogos traduciendo o tomando una palabra de la carta a los efecios el pleroma la plenitud el Cristo total el Cristo que no se queda solamente con los creyentes sino que también como lo diría el capítulo 10 de San Juan es el pastor que va en búsqueda de las ovejas para que haya un solo rebaño y un solo pastor lo que distingue a la iglesia es la unidad y la unidad en Cristo y la unidad en Cristo que hay que defender aunque algunos sean seguidores de Apolo y otros de Pablo lo que importa es que todos sean seguidores de Cristo la unidad de la iglesia que hay que defender contra aquellos que quieren imponer sus criterios los falsos maestros o aquellos que quieren imponer cosas externas o solamente reducir la participación en el cristianismo como una especie de consecuencia o sí consecuencia de la circuncisión como que si el bautismo tiene que ser acompañada de la circuncisión no porque eso fue lo que hizo Dios con Abraham Pablo dice que no porque hay una ley nueva hay una situación diversa hay unidad frente a aquellos que prefieren sus criterios personales y por eso incluso aquellos que rompen como es el caso de la carta a los corintios del incestuoso rompen se les pide que dejen la iglesia y que dejen la iglesia porque lo más importante es que Cristo es el Señor y que hay que respetar a esa unidad por otra parte dentro de la iglesia hay ministerios es decir ya lo mencionamos en la última sesión cuando hablamos un poco de Tito y Timoteo los obispos los presbíteros los diáconos pero también en la carta a los romanos en la carta a los corintios se nos habla de otra serie de servicios importantísimos dentro de la comunidad que luego con los padres de la iglesia van evolucionando en el sentido de que se van organizando un poco más aquí estamos al principio del cristianismo comienza toda una organización pero lo importante es que todos estos ministerios no son para crear pequeños reyesuelos o pequeños privilegiados sino que todos están al servicio en la caridad de de la iglesia y para ejercer estos ministerios el Espíritu Santo va suscitando también lo que llaman los carismas una palabrita sobre los carismas porque creo que a veces tenemos un poquito confundidos con esto nadie escoge sus carismas nadie todo el mundo puede recibir carismas porque Dios es el que los distribuye y en el bautismo recibimos carismas carisma significa gracias y todos los carismas están en función de la iglesia primero de la unidad de la iglesia y en segundo del ejercicio de la caridad dentro de la iglesia hay algunos carismas que son propios de todos los cristianos en el caso del bautismo la fe la esperanza y la caridad que son ciertamente virtudes cuando se ejercen pero se ejercen porque han sido dadas por el Espíritu Santo luego en el sacramento de la confirmación los siete dones del Espíritu Santo son dones carismas para que son los carismas del Espíritu Santo para ponerlos en práctica y para ponerlos en práctica para enriquecimiento personal y para enriquecimiento de la comunidad no para aislarse o para considerarse que unos son más que los demás y luego existen algunos carismas que son particulares a lo mejor de una comunidad o los carismas particulares que Dios le da a quien quiere pero es Dios quien lo da porque ahí hay una confusión de pronto yo me he encontrado con personas que dicen yo he elegido este carisma yo hice un retiro y he elegido este carisma yo tengo ahora el don de lenguas no saben lo que dicen porque el don de lenguas no lo elige uno si Dios quiere se lo da a quien lo tiene y el don de lenguas no es decir cosas raras cosas que no se entienden como estos sonidos que muchas veces escuchamos cuando uno sintoniza la radio que son así medio raros no 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 eso no es don de lengua el don de lengua es son expresiones que salen de lo íntimo del corazón y que algunos pueden interpretar porque están en sintonía no solamente con la persona sino porque están en sintonía con la iglesia fíjense nosotros cuando hablábamos al principio de este curso sobre la inspiración decíamos que la inspiración es un don del Espíritu Santo a quienes escribieron la palabra de Dios los autores sagrados pero también es un don que comparte el Espíritu Santo después con todos nosotros para que podamos leer como lectores sagrados es decir como lectores que interpretamos de verdad la palabra de Dios yo quiero insistir en esto porque muchas veces nos conseguimos con gente que dice yo he elegido o yo tengo este carisma y hay una cosa que lo dice muy claramente el capítulo 12 de la primera de los corintios es la iglesia y cuando habla de la iglesia pues la jerarquía de la iglesia vamos a hablar qué significa jerarquía para que no haya confusión la que va a dar el reconocimiento a esos carismas no es el asesor de un movimiento no es el líder de un movimiento no es un retiro espiritual de un movimiento de un grupo el que determina si uno tiene o no tiene carisma es la iglesia el que los reconoce y por eso cuando hay santos que han fundado por ejemplo comunidades religiosas la iglesia reconoce el carisma de esos santos que se comparte con los demás jerarquía qué significa porque hay mucha mucha confusión jerarquía son los que mandan jerarquía significa sumo sacerdocio y el sumo sacerdocio pues es también un don de Dios una vocación y una consagración de Dios los carismas son producidos por el Espíritu Santo no uno le dice al Espíritu Santo yo quiero que me dé 10 gramos de tal carisma y 2 kilos de tal carisma perdonen quizás esta manifestación un poco sarcástica no es uno el que elige es Dios quien elige dicho estas cosas también por el tiempo que tenemos recordemos un poco la antropología cristiana la antropología cristiana de Pablo está marcada eminentemente por una realidad fundante basada en Cristo ciertamente que es el bautismo el bautismo pero entendido el bautismo no solamente como el acto sacramental de la celebración del rito es mucho más que eso cuando Pablo habla de la dimensión bautismal que implicará después la dimensión litúrgica del cuerpo de la persona la dimensión evangelizadora del creyente cuando Pablo habla del bautismo habla de un camino capítulo 6 versículo 4 de un camino de novedad un camino que no se acaba sino en el encuentro definitivo con el Dios de la vida de la salvación al final de nuestra existencia terrena y por eso el bautismo habla de una transformación ¿en qué consiste esa transformación? vamos a decirlo con un texto de San Pablo a la carta a los Efesios antes ustedes eran oscuridad ahora son luz en el Señor es decir un antes que es transformado que es destruido o que es cambiado para tener una nueva existencia antes eran oscuridad se ha destruido esa oscuridad para ser luz en el Señor y eso ¿qué significa? que ha habido una transformación ¿cómo se da esa transformación? precisamente con el bautismo ¿y qué es el bautismo? lo dice San Pablo en la carta a los romanos capítulo 6 que yo recomiendo que la leamos con mucho detenimiento es la identificación plena de aquel que es discípulo elegido y que ha sido consagrado por eso la verdadera la gran consagración de una persona está en el bautismo y luego desde esa consagración vienen otras vamos a llamarlas así reconsagraciones pero para una misión o para un estilo de vida un estado de vida pero la verdadera consagración es la que hace que el cristiano el creyente el hombre se sumerja en la muerte de Cristo muera con Cristo pero no muera desde el punto de vista de que lo crucifican y después bueno vemos a ver si resucita muere es decir se incorpora a lo que significa la muerte dejar el pecado dejar el hombre viejo para que para resurgir ese término es muy importante resurgir surgir levantarse con la resurrección y entonces revestirse de Cristo y por eso el nombre de cristiano el nombre de cristiano significa que uno está revestido de Cristo revestirse de Cristo significa que uno tiene como lo dirá San Pablo en la carta a los filipenses los mismos sentimientos de Jesucristo el bautismo implica un antes el pecado la muerte lo ustedes eran no pueblo ahora son pueblo ahora son luz ahora son resucitados y por eso entonces el bautismo que habla de la transformación se convierte en una experiencia existencial de vida a Cristo y no soy yo quien vive es Cristo quien vive en mí ¿por qué? porque estoy identificado estoy revestido de Jesucristo y esto implica entonces como dice San Pablo en la carta a los gálatas ser libres ¿qué significa ser libre? no es hacer lo que queramos no es el ejercicio dijéramos de las cosas que tenemos que hacer eso se supone pero para San Pablo y sobre todo en esta dinámica bautismal ser libre es aquel que no está bajo la esclavitud del pecado y entonces está en comunión con Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y en comunión con los demás por eso la ley del amor por eso el amor como lo dice San Pablo en la carta a los corintios capítulo 13 en ese gran himno del amor el amor todo lo puede todo lo transforma todo hace sentir que somos hermanos y esa libertad de los hijos de Dios es la que nos permitirá entonces actuar en el nombre de Cristo en Cristo Jesús ahí está sintetizado el compromiso de lo que cada bautizado debe realizar como si fuera Cristo actuamos en el nombre de Cristo Jesús y estamos llamados a imitar a todos aquellos que nos ayuden a ser verdaderamente seguidores de Cristo pero a convertirnos también nosotros en fuente de imitación no para que nos imiten a nosotros sino para que imiten al Cristo que vamos dando a conocer que vamos dando a sí que vamos contagiando con nuestra fe y con nuestro testimonio de vida todo esto por el amor bien como ustedes han podido ver una síntesis muy apretada de San Pablo nos gustaría después quizás a lo mejor tomar una carta de San Pablo y desmenuzarlo un poco más que se yo cualquiera de las cartas ya tendremos tiempo para eso pero lo importante es que ahora tenemos una visión de conjunto de quien era Pablo no olvidemos que para poder entender lo que él escribió lo que él también sintetizó lo que él ha querido transmitirnos tenemos que partir de esa experiencia golpeante el que era oscuridad comenzó a ver gracias a un encuentro definitivo que marcó la vida y lo convirtió en apóstol hoy ustedes podrán encontrar ya en la página web cuestión de minutos de momentos tengan paciencia también con los técnicos la va el material de apoyo y la tercera el tercer cuestionario para aquellos que aspiren a tener un certificado si tienen alguna consulta alguna sugerencia algún reclamo como algunos nos ha hecho ver pues escriban por caminos intro arroba gmail punto com y si no también pues acudan a la página web diosesidesancristobal punto online o sea punto online que san pablo nos siga entusiasmando en el amor de cristo y nos encontramos en la próxima sección hasta muy pronto que dios nos bendiga la dioseside san cristobal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de jesús con monseñor mario moronta